¿Recuerdas cuando dije que jamás me volvería a enamorar de ti? Y tú dijiste que solo el tiempo te podría borrar de mí Ahora ves, te mentí y el tiempo nunca pudo borrarte de mí No quiero volver a sentir que estás fuera de mí No quiero volver a sentir que estás lejos de aquí Hoy quiero volver a soñar que un día tú vas a regresar Hoy quiero volver a estar junto a ti para siempre En tu vida Cuando por primera vez te vi dijiste que nada de este mundo te hacía feliz Que hace mil doscientos años que buscabas un amor que encontrabas hoy junto a mí Ya no sé si es verdad, este mundo me ha engañado tanto Vuelve a creer que nuestro amor nos salvará porque No quiero volver a sentir que estás fuera de mí No quiero volver a sentir que estás lejos de aquí Hoy quiero volver a sentir que sí Hoy quiero volver a sentir que no puedo volver a sentir o no, no puedo volver a sentir Que estás fuera de mí No quiero volver a sentir Que estás lejos de aquí Hoy quiero volver a soñar Que un día tú vas a regresar Hoy quiero volver A estar junto a ti para siempre En tu vida En tu vida